Hola, buenas a todos. Bueno, hoy quiero hacerles un video muy corto, porque tenía preparado el de la Mibaneshem que subí, y me parece que por ahí es, como muy poquito. Bueno, esto es una recomendación que va hacia todos aquellos que aman el instrumento, ya sea la guitarra o el bajo, que son los instrumentos difundidos y divulgados en mi canal. Y me voy a referir hoy puntualmente a algo que es un tema tabú que se habla muy poco, que es la envidia. Si vos le estás dedicando un montón, estudiás con un profesor y sacás, por ejemplo, todos los días algo adelante, todas las semanas sacás algo adelante, ya sea un solo, una base, una técnica, un fraseo, un conocimiento teórico, lo que sea. Ahora, todos aquellos externos, ajenos, pueden ser amigos, familiares, pueden ser músicos, colegas, pueden estar en tu propia banda o no, pueden ser vecinos, pueden ser personas muy cercanas, que te digan que no va por ahí, no les hagas caso. En mi opinión y en mi vida personal, he tenido cerca a un montón de gente negativa. No todo el tiempo, obviamente. Pero, cuando empezás a armar bandas, proyectos, cuando empezás a moverte un poco, aparecen, innegablemente. Te pueden llegar como alumnos, pueden llegar como amigos, pueden ser colegas que conociste en un momento. Siempre el que te critica y el que te da un consejo de que vos estés haciendo algo mal, la mayoría de los casos él no está haciendo nada, no está haciendo ni algo parecido, ni siquiera algo que valga la pena en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos tampoco sabe nada, o sea, hablan por la envidia que tienen. Por ejemplo, un caso puntual. Yo soy un amante de Jaco Pastorius, admirador de su manera de tocar, de sus estilos, de su variedad de sonidos, de su calidad ejecutante, de su versatilidad en esa época, y de la onda que tiene tocando. Y mucha gente que he tenido cerca me ha dicho, no, no pierdas tiempo, vos sos mejor que Jaco, no lo escuches, o Jaco toca bien pero no lo tendría en mi banda, vos tocas mejor, y demás cosas. Hay que tener cuidado con ese tipo de recomendaciones, ¿viste? También he escuchado cosas peores, he escuchado músicos que han dicho, perdón la expresión, a mí me parece que Jaco Pastorius es un pelotudo, ¿viste? He escuchado también, a mí me parece que Steve Vai es un pelotudo, ¿viste? ¿Desde dónde puedes decir esas cosas? La mayoría de los casos que he escuchado esas cosas lo dice gente que no tiene, por ejemplo, nada hecho, no tiene una situación económica resuelta con la música, cuando Steve Vai, por ejemplo, y Jaco Pastorius tuvieron una vida resuelta económicamente por la calidad y virtud de músico que tienen, que han tenido. Lo opinan desde un lugar de pura envidia, quizás con argumentos, por así decirlo. Si, Jaco solamente tocaba fretless, pero no, después le pedís slap y no sabe tocar, o te dicen Steve Vai, mueve mucho la palanquita, hace un show, que esto que el otro. ¿Vos sabés lo que es tocar así? ¿Sabés lo que es subirte a un escenario a la edad de él y tocar un concierto de guitarra eléctrica de alta complejidad? Perfecto. Aparte, haberlo compuesto, haberlo ensayado. Esa gente que te critica a tus gustos, ¿ok? Tarde o temprano te vas a dar cuenta que no eran ni amigos, que no eran personas ni siquiera con un talento, que no eran personas que estaban en la música como estás vos. Si vos amás ser músico, vas a amar músicos. Esa es la verdad. Y si querés ser un gran músico, vas a amar a los buenos músicos. Nunca vas a amar a un mediocre o a un imbécil. Y los que dicen esas cosas suelen ser eso. Te mando un abrazo.